Bienvenidos, bienvenidas al seminario y un gusto tenernos más. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Es un honor, es un placer estar aquí en Rosario, en esta universidad. Y espero que se pueda escuchar bien también en las últimas filas, sí, a pesar de la presencia de los ruidos de los colegas. Y muchas gracias a Sandra por organizar todo esto, de verdad ha sido un placer cooperar. Entonces, este es un seminario que va a desarrollarse durante varias etapas, pero al centro de este seminario habrá un objeto preciso, que es un objeto que todos y todas conocemos y que nos es muy familiar y que al mismo tiempo, como veremos, es un objeto muy misterioso. Y este objeto es el rostro. Y el rostro se ha vuelto en mi investigación un objeto teórico, en el sentido que es un objeto de investigación, de investigación empírica, pero al mismo tiempo es un objeto que ha permitido a mí mismo, a los colaboradores, a las colaboradoras de mi grupo de investigación, de desarrollar pensamiento teóricos en varias disciplinas alrededor de este objeto. Digamos que es una suerte poder trabajar alrededor del rostro, porque es un objeto que se puede reconocer muy fácilmente. O sea, estaba conversando el otro día con mi amigo y colega José Luis Fernández, que es un especialista de plataformas digitales, que ha dado clases también por aquí en Rosario, y tiene un libro muy bueno sobre plataformas digitales, que está aquí expuesto en nuestra biblioteca. Pero comentábamos las diferencias entre estos dos objetos, plataformas digitales, por un lado, y el rostro, por el otro lado. O sea, las plataformas digitales existen, pero no existen, en el sentido que son una construcción. El rostro tiene una presencia inclusive figurativa inmediata, entonces capta mucho la atención. Al mismo tiempo es difícil trabajar académicamente sobre un objeto que es tan presente, es tan familiar, porque claro, cada uno tiene el derecho de decir algo sobre el rostro, sobre su rostro, sobre lo que el rostro representa en la comunicación. Y hoy vamos a empezar el seminario con una propuesta, digamos, teórica, a principio de la etapa de hoy, y luego vamos a seguir con algo más ligero, porque no quiero aburrir mucho mi público. ¿Por qué el título? El título que puse, lo ven también en esta primera presentación PowerPoint, van a seguir otras, es Hipersenías de rostro mediatizado. Y todas las etapas de este seminario van a utilizar el mismo prefijo, que es Hiper, porque, como vamos a ver, el rostro en la era digital es objeto de varias tendencias, de varias operaciones, de varios fenómenos semióticos, mediáticos, culturales, de varias mediatizaciones, y en todos estos fenómenos, en todas estas tendencias, hay siempre algo que tiende hacia la exageración, tiende hacia lo extremo. Y esto vamos a ver si es algo nuevo, vamos a interrogarnos sobre la novedad de esta exageración, de este radicalismo del rostro, de este extremismo del rostro, en las mediatizaciones digitales, o a revés, vamos a enfrentar con la conclusión que lo digital no cambia tanto, no cambia de manera muy profunda el rostro y que estas, digamos, representaciones extremas del rostro ya existían antes, en la era pre-digital. Porque este es un punto fundamental en el proyecto de investigación, entender, sí, lo digital, me gusta mucho esta expresión que se puede pronunciar en español, en italiano tenemos un equivalente, tenemos que utilizar masculino y no podemos utilizar el neutro, que es muy interesante en español. Lo digital, si cambia verdaderamente el estatuto semiótico comunicativo del rostro o si este cambio nos parece tan radical porque estamos cerca de este cambio nosotros, entonces, si es un problema de perspectiva y no un problema de substancia. Y, al mismo tiempo, dentro de la primera palabra del título de esta primera etapa, hipersemías, hay también la raíz, que es la raíz fundamental de la disciplina, que es mi disciplina fundamental, en la docencia y en la investigación, por lo menos hasta ahora. Luego, quizás voy a cambiar un día, pero hasta ahora, mis investigaciones se han desarrollado de manera muy internacional, muy interdisciplinar, pero siempre con un marco cuyo perímetro ha sido dibujado por la semiótica. La semiótica en varias de sus escuelas, de sus tendencias. Entonces, en la palabra hipersemías encontramos la misma raíz que encontramos, por supuesto, en la palabra semiótica, semeion, el signo, la referencia, la significación. Y entonces, nos vamos a preguntar si la digitalización del rostro y la comunicación a través del rostro digitalizado, de alguna manera produce unos sentidos, produce unos sistemas de signos, produce unas significaciones que tienen algo de este carácter de exageración, de extremización, de radicalización. O sea, ver hoy un rostro mediatizado digitalmente y presentado en las varias retóricas en el discurso social nos produce un efecto diferente en relación al pasado, o este efecto es comparable, por ejemplo, al efecto del primer plano al principio de la historia del cine, cuando se decía también y se teorizaba sobre el cambio general y radical que conllevaba esta nueva representación del rostro cinematográfico. Y vamos a empezar de manera muy teórica porque yo tengo una formación semiótica, pero también, digamos, de historia de la semiótica y las dos cosas, en mi manera de ver, no son separables. O sea, es importante manejando los conceptos de la semiótica, manejando la semiótica, conocer también la historia de los conceptos y cómo estos conceptos se han desarrollado en el curso de la historia de la disciplina y cómo se han adaptado a varios objetos, y uno de estos objetos es el cuerpo. La semiótica no empieza interesándose al cuerpo, no estudia el cuerpo como su objeto principal inicial, pero hay una transición muy importante en la historia de la semiótica a partir de la cual la semiótica se ocupa más y más de los cuerpos, se ocupa de los rostros, se ocupa también de, digamos, desarrollar un pensamiento sobre los lenguajes de los rostros. Entonces, vamos a empezar al origen de todo este interés y vamos a empezar con el nacimiento de la semántica, el nacimiento de la semántica, que es una disciplina fundamental para entender lo que pasa, digamos, también a las disciplinas contemporáneas que se ocupan de sentido, que se ocupan de sentido mediatizado, que se ocupan del sentido no solamente del lenguaje verbal, sino también de los otros sistemas de signos o de lenguaje. Y vamos a reflexionar sobre el concepto de semántica, sobre el concepto de semantización, sobre el concepto de resemantización y sobre el concepto de desemantización. Entonces, ustedes comprenderán que para hablar de semantización, desemantización, resemantización, tenemos que comprender, antes de todo, lo que entendemos por la palabra semántica, y eso es importante, porque si no, bueno, en muchas semióticas contemporáneas se habla de la resemantización del rostro, de la desemantización del rostro, pero sin definir lo que se entiende con estos términos, que son utilizados de manera bastante, digamos, impresionista. Entonces, ¿cuándo aparece la semántica? La semántica aparece como palabra a mediados del siglo XVI, en 1561, cuando un autor, un polígrafo de la historia olvidado, su nombre era Gabriel de Collange, publica una traducción al francés de la obra Poligrafie, Libri, Sex, de John Rittheim, una obra escrita mucho antes, en 1508, y publicada posteriormente en 1518, dedicada al arte de la estenografía. O sea, el arte que antes se estudiaba mucho en las escuelas, no se estudia mucho más, porque, bueno, tenemos dispositivos de grabaciones muy apropiados, pero en los juicios, en los tribunales, los esteganógrafos todavía son muy importantes. Es la habilidad de capturar el sentido de un discurso de una manera rápida y precisa. Hay técnicas de esteganografías que son muy antiguas, y uno de los primeros libros de esteganografías fue publicado justamente en 1518 por un inglés y traducido luego en el francés. Y entonces fue exactamente en la introducción del primer capítulo que el traductor escribía en francés, en francés de esa época, «Nos avons 24 letras y notes en el alfabet, tanto por el lenguaje latín que por el francés, las cuales, léger y a buen orden proponer, autant de dicciones y paraphrasmas simantiques que podrán servir a por clic amplo descripción de todos y de tantos secretos que el operador inteligente pudiera». Entonces, en la introducción de este libro, de esta gramografía, el traductor, traduciendo el discurso y el tratado de Trittheim, dice que esta arte no es simplemente la de escribir de manera rápida y concisa, de transcribir de manera rápida y concisa un discurso, es también una técnica para codificar secretos y para decodificar secretos. Entonces, la primera ocurrencia, por lo menos en lenguas occidentales, o por lo menos que yo sepa, del término «semantique», que corresponde al término contemporáneo «semántico», es en relación al arte de escribir secretos, al arte de codificar y decodificar secretos por una escritura especial, por una escritura específica. Esta es la primera y única aparición del término «semantique», escrito con «sy», luego la grafía de este término va a cambiar, que en este contexto se refiere claramente al significado «parafrasme semantique», parafrasis semánticas, y con seguridad deriva del griego «semaino», o sea, la misma raíz griega de la palabra «semiótica». Entonces, ustedes recordarán la primera ocurrencia en lenguas occidentales de la palabra «semiótica», que, por supuesto, es la de John Locke. Pero la palabra «semántica» aparece antes de la palabra «semiótica», aparece por lo menos un siglo antes. El término francés «semantique», como lo conocemos ahora en francés, reaparece mucho más tarde. O sea, no sé, todavía estoy investigando, me interesa mucho la historia también de los conceptos. No sé cómo este traductor de mediados del siglo XVI utilizó esta palabra que nunca se había utilizado antes y que nunca se utilizó después durante tres siglos. No sé si la inventó, si era un neologismo, o si se encontraba en otros textos que ahora no conocemos, o que están en algunas bibliotecas, no sé, en la Vaticana y nadie lo lee. Pero bueno, este adjetivo reaparece en 1875 como término, como entrada, en el volumen 14 de este diccionario maravilloso que era el Larousse del siglo XIX, el Larousse del XIX y el siglo XIX, pero con un significado militar. O sea, pasamos del arte de los secretos al arte militar y, diríamos hoy, a la dimensión pragmática del arte militar. De hecho, en este diccionario, la semántica significa, cito, el arte de mover les troupes a les diseños. O sea, el arte de hacer, desplazar, en español es trupos, tropas, 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 no tropos, los soldados, tropas, sí. Pero es interesante, tropas, tropas, esto lo voy a reflexionar. Es el arte de hacer, desplazar, mover las tropas por medio de signos. En verdad, el francés utiliza el término signo. Signo en español sería quizás no signo, sino signales. Signales, señales. Entonces, esta entrada precisa el significado del término semántique por oposición a otra disciplina que existía en esa época y luego sea totalmente, bueno, quizás algunos serán expertos de arte militar, no sé. Pero había entonces otra disciplina militar que se llamaba selustique. No sé si ustedes la conocen, pero selustique, la selustique era el arte de comunicar mensajes militares a través de la música. Entonces, por un lado, había la semántique, el arte de comunicar con las tropas y indicaciones, direcciones militares por medio de signos visuales. Es una palabra creada, entonces, para definir este arte en contraposición, en alternativa, con la selustique, la selustique sería en español, no sé, el arte de comunicar mensajes militares a través de la música. Cito el diccionario. Es decir, la semántica es una diferencia de la selustique porque la semántica habla a los ojos y la selustique habla a los oídos. Entonces, tras un excursus sobre la historia de las señales auditivas y visuales militares, el ARUS concluye, voy a traducir en español directamente las siglas muy largas, las señales del tambor, las señales o movimientos que suspenden las baterías o las anuncian, los semáforos, la telefonía militar, son los medios de la semántica actual. Se ha reprochado mucho al arte militar moderno el haber denunciado a los recursos y a los concursos de la semántica en los ejercicios de la infantería. Entonces, como se ve, es un significado todavía muy preciso, que no tiene nada que ver con lo que entendemos ahora con la palabra semántica, y es un sentido muy técnico. O sea, en el siglo XVI, la semántica como arte de decodificar y de codificar secretos con una lengua particular, y en el siglo XIX, el arte de comunicar direcciones militares a través de señales visuales. Y esto es muy interesante porque les deja ver algo que Humberto Eco decía siempre, me escuché hace algunas semanas una entrevista a Humberto Eco a la televisión italiana en los años 60, finales de los años 60, cuando Humberto Eco empezaba a difundir la semiótica, y la semiótica se volvía muy, digamos, presente también en el debate público. Entonces era una entrevista a Humberto Eco en la primera cadena de televisión, en un programa de televisión. Se imaginan ahora una entrevista para explicar lo que es la semiótica, en la primera cadena de televisión italiana. Pero en esa época había mucha tensión hacia la semiótica, a un público diferente en la televisión italiana, y el entrevistador le preguntaba a Humberto Eco, bueno, la semiótica está muy de moda, pero ¿qué es la semiótica? Humberto Eco, con su capacidad de hablar de todo de manera muy brillante, contestó, bueno, decir que la semiótica se está poniendo de moda, es como decir que el océano Índico, se dice, o indiano, Índico, Índico se está poniendo de moda. O sea, el océano Índico siempre ha estado ahí, solamente que ahora lo conocemos como océano Índico, lo cruzamos con nuestros barcos, o vamos de vacación a las islas del océano Índico. Y esto es para decir que la semántica siempre ha sido importante, en la historia de las comunidades humanas. Lo que pasa es que no se había desarrollado todavía una reflexión teórica sobre los signos, sobre la significación, sobre la señal, los señales, y lo que se había desarrollado era un saber técnico, un saber técnico sobre la comunicación, un saber técnico sobre la mediatización, nadie hablaba de mediatización, pero había mediatizaciones. Entonces, la historia de la palabra semántica y la historia del concepto de semántica, también es una historia, es una historia del pasaje de esta competencia técnica, empírica, práctica, en relación a los signos, a la significación, a las mediatizaciones, a la comunicación, hasta un momento en el que se empiezan a juntar todos estos fenómenos distintos y a hablar de ellos de manera más teórica, de manera más conceptual. Entonces, en 1875, por lo tanto, al menos para el diccionario Larousse, la semántica es lo que hoy se llamaría la semiología de las señales visuales para uso militar. Sin embargo, 20 años más tarde, en 1895, el suplemento ilustrado que constituye el séptimo volumen del Diccionaire de Diccionaires, editado por Paul Guerin, bajo el título Garde, afirma, cito, la semántica pruva que el primer Garde no puede ser que lo que hemos explicado en la etimología. Entonces, la oposición entre un sentido de la palabra derivado de la etimología y un sentido, en cambio, derivado del estudio no etimológico de significado, es, por lo tanto, ya actual. En efecto, en 1879, en una carta fechada del 14 de abril, Michel Badeal escribió a Ángelo de Gubernatis, Ángelo de Gubernatis, que era un gran estudioso investigador italiano, los dos eran alumnos de BOP, BOP fue el descubridor de la lingüística europea, el inventor de la lingüística europea, y Badeal escribía a Ángelo de Gubernatis, el 14 de abril de 1879, y Badeal, desde muchos años. Es lo que se puede llamar la semántica. Entonces, esta carta, quizás la primera vez, el fundador de la semántica moderna, contemporánea, Michel Badeal, menciona esta disciplina, y la menciona de una manera nueva, o sea, como un saber que no se ocupa más de sistemas de sentidos técnicos, no se ocupa más de estos sistemas de comunicación, de certificación de manera pragmática, sino que busca unas leyes intelectuales, leyes intelectuales del lenguaje. Y Badeal daría a conocer posteriormente el elogismo semántica, también en el artículo que publicará en 1883, Y cuando nosotros hacemos un esfuerzo de semántica aplicado al lenguaje verbal hoy, o también aplicado a otros tipos de lenguajes y sistemas de signos, lo que de verdad estamos haciendo es exactamente buscar las leyes intelectuales. ¿Cuáles son las leyes intelectuales del rostro, por ejemplo? Hoy, ¿cuáles son las leyes intelectuales del rostro digital? L'étude donde nos invitamos a los lectores a lucir es la especie novela que no ha recibido de nombre. Nuestro estudio es tan nuevo que todavía no ha recibido un nombre. Y hoy nos parece casi absurdo, porque tenemos una sensibilidad muy refinada hacia todo lo que es semiótica, semántica, sentido, mediatizaciones. Pero esto nació en un momento de la historia intelectual de Europa. O sea, pensar a los fenómenos de la vida social como fenómenos de sentido es algo que se produjo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es muy complicado establecer por qué esto ocurrió, pero seguramente también las novedades técnicas, el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de los transportes, modificaron mucho las culturas globales de esa época y entonces produjeron también la necesidad de pensar la comunicación como un objeto, como un objeto teórico. Entonces, en 1897, Breal publicó el ensayo que, bueno, todos los estudiantes se leen en la Centurín, que es el Essay de Semántica, Ensayo de Semántica, cuyo subtítulo es Ciencia de las Significaciones. Al final de la introducción, introducción que es titulada Ideas de Travalle, Breal escribía muy bien, es un libro que tuvo muchísimas traducciones, fue un best-seller, ahora me parece raro, pero el primer libro de Semántica fue como podría ser hoy un libro que habla de inteligencia artificial, o sea, algo muy nuevo, que todos intentan saber cómo funciona, lo que es. De verdad, es el nacimiento de la nueva disciplina. Entonces, él escribía, en la introducción de este libro, j'écris doncs le lecteur de regarder ce libro en un simple en producción y le ruego al lector de considerar este libro como una simple introducción a la science que je proposé de aprender la semántica, a la ciencia que yo propongo que se denomine semántica. Es muy interesante que se utilice la palabra ciencia, porque la idea de la semántica desde el principio no es de desarrollar un pensamiento, digamos, romántico, idealista, impresionista sobre el sentido. La idea es de desarrollar una construcción de pensamiento sobre el sentido que fuera un pensamiento cuanto más científico. Entonces, en una nota al pie de la página, Breal añade semántique técnica, que en griego es el arte semántico, la science o la ciencia, porque técnica era arte técnica, para ver el griego es la science de significación. Du verbo semaino, del verbo semaino, yo significo, para oposición, en oposición a la fonética. Entonces, para Breal, la semántica no se oponía más a la cedeustique, se oponía a la fonética. Pero, de alguna manera, esta oposición que ya estaba en la definición pragmática, técnica de la semántica, entre señales visuales y señales acústicas, permanece también en la elaboración de Breal, donde la semántica, por primera vez, se define como una ciencia de las significaciones que no se ocupa del sonido del lenguaje, se ocupa del sentido del lenguaje. Entonces, uno de los esés de filología francesa, ensayos de filología francesa, publicado el 30 de diciembre de 1897 por el filólogo francés Antoine Thomas, ya está dedicado a la semántique y la fe del éxito inmediato de la propuesta de Breal. O sea, algunos años después de la publicación de este libro, ya se habla de semántica en toda Francia. Y se habla de semántica también en lugares populares, en las escuelas. Entonces, esta manera de pensar las comunicaciones, de pensar el sentido, ya se está difundiendo en la Francia de esa época. Entonces, este pequeño artículo, este pequeño ensayo, se titula Un nouvel science nous aîné paraitil la science de significación. Una nueva ciencia ha nacido, parece, la ciencia de la significación. El título es irónico. Y este tipo de ironía hacia el pensamiento general del sentido va a permanecer, ¿no? En la historia de la semiótica, en la historia de la semántica. O sea, siempre la semántica, la semiótica se presentarán como una propuesta muy novedosa, pero que va a traer también muchas críticas. Muchas críticas hasta hacia una perspectiva, que es una perspectiva que, digamos, punta muchos fenómenos que las disciplinas precedentes estudiaban separadamente. Entonces, por eso, este famoso ensayista de finales del siglo XIX, Antoine Thomas, informa en este artículo, en un tono enérgico, adecuado para un público no especializado, de que, muy interesante, los alemanes han acuñado en su lugar el término, dice, más gótico de semasiología. En efecto, este no es solamente un fenómeno francés, ¿no? Hay una especie de zeitgeist, una especie de espíritu del tiempo en esa época. Entonces, cuando la semántique nace en Francia, en Alemania nace otra disciplina comparable, no exactamente lo mismo, que se llama semasiología, que ha permanecido en algunos pensamientos académicos. El éxito del neologismo semántique es inmediato, nos dice este ensayo, incluso los jóvenes candidatos a la selección de la Ecole des Cèvres lo encontraron en una asignatura de composición. Entonces, se hacen como en Francia, en Italia, en España, las asignaturas finales de los exámenes, ¿no? En la escuela secundaria. Y la presencia de este término, ¿no? semántica, semántica, en una de estas asignaturas es un signo del hecho que en las escuelas secundarias ya se propone una reflexión sobre la comunicación bajo la estrella de la semántica. La semántica entra en las escuelas secundarias, ¿no? que es algo impensable. Entonces, Tomás capta en la propuesta de Breal una dificultad que resurgirá luego sistemáticamente en la historia de la semántica a saber el olvido de la dimensión material del significante, por ejemplo, como resultado de lo que Greimas llamará la dimensión inmanente del significado, Tomás escribe, parece que al leerlo, la semántica, al leer real, la semántica que está en su viaje de ida como el astrónomo en su observatorio, puede contemplar las leyes intelectuales del lenguaje sin preocuparse por el elemento material, por lo que abandona la investigación de lo fonético. O, hay que decirlo bien alto, un ensayo de semántica no es posible en una lengua que cuando la fonética histórica de esa lengua se conoce a fondo. Eso parece una discusión que está muy lejos de nuestras preocupaciones de, digamos, teóricos de la comunicación contemporánea, de semióticos de la comunicación contemporánea, pero de hecho nosotros nos enfrentamos todavía con el mismo problema y con las mismas críticas, o sea, las críticas de lo que acusan las ciencias de la comunicación y en particular la semiótica o la semántica de no considerar el nivel material de la comunicación, la materialidad de la comunicación. en este caso cuando nace la semántica ya se hablaba de la necesidad de considerar también la fonética histórica, entonces no poder considerar el sentido de las lenguas, el sentido de los sistemas de significación sin consideración también para los sonidos de la lengua, ¿no? Entonces es una crítica que nace con la semántica y bueno, en cualquier caso en el umbral del siglo XX la fisionomía de la semántica adquirió rasgos claros tanto en Europa como en Estados Unidos la vertiente más bien historicista de la semisemasiología alemana inspirada en los escritos de Kant y Humboldt sobre el lenguaje y fomentada por la investigación comparativa de Bob dio lugar a los trabajos pioneros de autores que ahora estudian nuestros estudiantes de semántica de semioquia como Reising y Robert Benery luego a los más consolidados de A.C. Herde y Genhei mientras que más tarde inspirado por las reflexiones de Herbert florecerá paralelamente un enfoque más psicológico una semántica más psicológica la de Steintal de Lazarus de Bunt de Paul de Wegener de Erdmann y hasta Sperber que se conoce también como filósofo del ocaso de L'Oxillage y en Francia la semántica también nació nominalmente con Real inspirada según el modelo de estudio de las ideologías de Kondijak y siguió siendo esencialmente una psicología social de significado del lenguaje verbal con Paris y Henri mientras que más tarde se hizo más sociológica con Meillet y más estilística con Bailet y Bailet se conoce también como su referencia y su relación con Saussure no voy a entrar en los detalles quizás vamos a entrar ahora en el momento digamos de pasaje del nacimiento del término del concepto de semántica al nacimiento del concepto de semantización ¿qué es una semantización? quizás podamos también empezar con una digamos discusión digamos colectiva online pero también aquí también para despertar un poco el público después de esta traducción teórica en muchos artículos de semiótica se habla de semantización pero ¿qué es para ustedes una semantización? ¿cuándo es que algo está semantizado? ¿cuándo es que se produce una semantización de algo? ¿qué quiere decir semantización? es algo que se encuentra también en el discurso digamos de comentario social ¿no? la semantización de la mascarilla la semantización del barbijo ¿qué quiere decir la semantización del barbijo? ¿qué quiere decir para ustedes? ¿tiene un sentido? ¿no tiene un sentido? ¿qué quiere decir la semantización de las gafas de sol? podemos decir que las gafas de sol están semantizadas exactamente como el barbijo y el barbijo tiene las mismas oportunidades de semantización de las gafas de sol ¿qué es la diferencia entre la semantización del barbijo y la semantización de la gafas de sol? la necesidad de reconstruir las capas distintas de sentido que se superponen en relación a un objeto a un objeto social con relación a un contexto o marco pero con relación también al concepto de función o sea por un lado hay una función de un objeto y por otro lado hay una semantización del objeto mismo y se puede hablar de semantización únicamente cuando se considere esta diferencia entre una función inicial y una semantización siguiente del objeto y entonces por eso podemos decir que el barbijo estaba presente en nuestro entorno social en nuestro entorno cultural con una función precisa sin embargo esta función se conocía únicamente en algunos contextos en algunos contextos precisos en algunos contextos específicos y ¿qué pasó luego con la con la pandemia? o sea ¿cómo se transformó esta función del barbijo y cómo se produjo una semantización en relación a la función inicial? y esto es algo que digamos concierne la semántica no en su etapa inicial que se refería casi técnicamente al estudio del sentido del lenguaje verbal sino a un estudio semántico de los objetos de la vida cotidiana donde también podemos ver que hay algunas leyes intelectuales algunas leyes intelectuales que determinan los recorridos del sentido de estos objetos y entonces es a través de esta lectura sistemática que podemos caracterizar también el destino no semántico el destino de sentido de un objeto ¿por qué no aceptamos que el barbijo por ejemplo estamos empezando a hablar de rostro y de semantizaciones de rostro y de hipersemías de rostro ¿por qué nos resulta tan difícil que el barbijo esté constantemente presente en nuestro entorno visual en nuestro entorno semiótico o sea ¿por qué dicho de manera más sencilla es muy difícil que nos acostumbremos a a este objeto a esta presencia ¿por qué todavía digamos nos sorprende? ¿por qué no nos sorprende por ejemplo las gafas de sol o hay un libro muy interesante que se publicaba por una investigadora en anglosafón en inglés sobre la historia cultural de las gafas y si ustedes visitan el museo de las exploraciones árticas de Cambridge aquí son más conocidas las exploraciones árticas de Argentina pero si ustedes visitan el museo de las exploraciones árticas de Cambridge ustedes van a encontrar unos objetos que son objetos derivados de las exploraciones antropológicas de esos años o sea las gafas que utilizaban las populaciones indígenas de las zonas árticas sobre todo del polo norte para proteger sus ojos y entonces ese era un objeto totalmente funcional que servía en esos lugares para esas populaciones para esas personas que vivían con este brillo impactante de la luz para proteger sus ojos luego pero estas gafas de sol han entrado también en el imaginario global en el imaginario de la comunicación se ha vuelto un accesorio de la cara y entonces hemos tenido un pasaje de una función inicial de protección a una semantización que tiene muchos sentidos uno de esos sentidos es un sentido de seducción las gafas de sol son utilizadas también como accesorio de ese sentido pero lo que es interesante es averiguar las diferencias entre estos recorridos de sentido recorridos de sentido que llevan un objeto de uso cotidiano a semantizarse y que por otro lado encuentra un obstáculo fundamental en la semantización de un objeto en la adquisición de un sentido segundo por un objeto vamos a ver lo que pasa con el rostro por ejemplo lo que se produce en términos de sentidos entonces este es una son dos imágenes que fueron estudiadas por mi grupo de investigación dentro de otras imágenes parecidas que se utilizaban mucho en una época prepandética esas son dos imágenes sacadas de Tinder es una herramienta digital muy conocida de social dating es una plataforma muy utilizada en todo el mundo y ¿qué ha pasado con Tinder durante la pandemia? por un lado Tinder ha sido utilizada como nunca antes durante la pandemia en el sentido que el pico de utilización de Tinder fue tocado según las investigaciones americanas estadounidenses más recientes en el marzo de 2020 en toda la historia de Tinder entonces el número más alto de usuarios en todo el mundo coincidió también con uno de los picos pandémicos en todo el mundo y esto lo podemos explicar de manera bastante sencilla o sea hubo una dificultad de crear nuevas relaciones sociales de crear nuevas relaciones románticas durante durante la pandemia yo encontré a mi esposo durante la pandemia no en Tinder en un restaurante argentino pero soy una excepción pero al mismo tiempo se produjo una contradicción evidente una contraposición evidente entre la representación del rostro en esta plataforma digital y la presencia del rostro biológico en las calles de las ciudades incluso en los medios de comunicación en algunos medios de comunicación la televisión por ejemplo y ¿cuál era esta diferencia? bueno la gente en Tinder normalmente se presentaba sin barbijo o sea se presentaba con su cara sin barbijo con su cara y enseñando al mundo su propia cara exactamente exactamente como así esas son dos imágenes publicitarias de Tinder entonces va a poder utilizar tranquilamente es una modelo no participa no se encuentran chicas en Tinder o sí quizás sí pero bueno entonces no hubo una diferencia esencial entre la representación del rostro prepandémico en Tinder y la representación del rostro post-pandémico en Tinder porque era fundamental enseñar su rostro el rostro como vamos a ver en la historia de la evolución de la especie ha tenido una digamos una finalidad seductiva muy importante algunos explican la singularidad del rostro como relacionada también a una necesidad seductiva o sea uno se puede preguntar una pregunta digamos interesante para los semióticos una pregunta que nadie se pregunta ¿por qué tenemos todos rostros diferentes? o sea nosotros podríamos tener rostros muy parecidos pero tenemos rostros muy diferentes y con una combinatoria que tiene digamos algo maniacal en el sentido que con la sola excepción de los gemelos que son siempre una excepción que hace problema en la en la historia cultural aunque me haya nacido hace dos semanas dos primitas gemelas en Turín entonces ahora estoy muy contento porque van a protagonizar todo ese experimento con el rostro si dentro de algunos años van a estar en mis experiencias pero o sea la naturaleza está obsesionada con la diversificación de los cuerpos y con la diversificación de los rostros esto no es algo que concierne solamente nuestra especie sino es algo que concierne todas las especies o sea es un perjuicio muy antropocéntrico de pensar que los perros tienen los hicos todos iguales no es verdad o sea si ustedes tienen un perro un gato en casa lo individualizan mucho y se dan cuenta que considerar los hicos como más parecidos entre ellos que los rostros es un antropocentrismo probablemente adquirido o sea nosotros por ejemplo ya empezamos a no diferenciar mucho entre rostros cuando nos relacionamos a otra a otra etnia yo trabajé un año en la universidad de Kioto en Japón enseñé de clases ahí durante seis meses y a veces iba a un café tan ludo como el de la universidad de Rosario aquí es lo máximo el café universitario más ludo que el de la que he visto un plan mire pero iba al café de la universidad de Kioto y me pasaba a veces que bueno olvidaba mi tarjeta en el café en la tarjeta de profesor porque tenía que enseñarla para pagar o a la fotocopiadora entonces una vez este colega japonés un estudiante no recuerdo me llamó oye oye sí 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 qué pasa te has olvidado mi tarjeta sí gracias gracias y yo tomé esta tarjeta y la tarjeta no era la mía era la de un investigador sueco rubio con ojos azules o sea yo no tenía nada que ver con ese yo soy un poco rubio pero no tanto entonces nosotros tenemos también esta tendencia a no diferenciar mucho entre rostros cuando salimos de nuestro entorno social y cultural habitual en ciudades multietnicas los niños las niñas diversifican diferencian mucho más y con mucha más habilidad que en entornos culturales que son muy homogéneos desde el punto de vista de dentro pero bueno cuanto más nos alejamos de nosotros de nuestra formación visual y cognitiva cuanto menos somos capaces de diferenciar rostros entonces cuando pasamos no de una etnia a otra etnia sino de nuestra especie a otra especie nuestra capacidad de diferenciar entre un hocico de un perro y un hocico de otro perro disminuye mucho pero sin embargo de manera digamos objetiva la diferenciación de los rostros es algo que caracteriza en los cuerpos es algo que caracteriza de manera obsesiva la naturaleza y no es evidente por qué esto acontezca o sea no es evidente por qué no somos todos iguales y por qué la evolución nos ha hecho de manera tal que tengamos que diferenciarnos siempre pero bueno esta coincidencia entre seducción y singularidad seducción y diferenciación es muy evidente en plataformas luego ha habido probablemente lo que se llama una exactación de esto o sea esta diferenciación genética que es genotípica pero también fenotípica porque el rostro se modifica mucho también en relación con el entorno digamos natural social luego ha sido utilizada por las culturas de manera muy distintas de manera muy diferente pero hay algo objetivo o sea los genes que determinan nuestras caras las determinan de manera muy diferente ¿no? entonces no es evidente por qué esto haya acontecido ¿no? por qué no tenemos mucho menos diferenciación ¿no? en nuestras caras en este y y bueno todo elemento que oculta la cara es un elemento de desingularización de desfiguración o sea los rostros de ustedes que son sin barbijo me aparecen ahora como mucho más singulares de los rostros de los que tienen barbijo en este público natural entonces en Tinder normalmente el barbijo no se utilizaba pero yo tengo una colaboradora que es Andra que es Elsa el Sassoro que trabaja mucho sobre Tinder o sea hace investigación sobre Tinder ella sí encontró a su marido en Tinder también pero hacía investigaciones entonces pero se dio cuenta de algo o sea hay muchas resemantizaciones de Tinder hay una chica ahora que está utilizando Tinder que es una de las pocas plataformas que siguen por lo menos seguían ahora no sé pero que siguen trabajando en Rusia entonces ella pone fotos de ella misma es una chica de Polonia con detrás de ella las ciudades bombardeadas de Ucrania para hacer ver a los chicos que buscan chicas en Tinder en Rusia lo que está pasando en Ucrania entonces utiliza Tinder como una plataforma alternativa digamos a la potencial todo está muy digamos complejo de averiguar pero a la limitación de pasaje de información en los medios rusos pero el barbijo también a partir de la segunda ola sobre todo en países de Europa Alemania por ejemplo empezó a aparecer en la plataforma Tinder y entonces qué sentido tenía ese es un evidente caso de resematización porque no tenía ningún sentido hacerse ver en Tinder con el barbijo en Tinder uno estaba en su plataforma digital entonces no tenía que proteger con sus vías respiratorias y entonces cuál era el sentido de esta resemanización cuál 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 eran las leyes intelectuales de este fenómeno raro de un barbijo que bueno durante la primera ola no apareció en Tinder y luego empezó a aparecer en algunos casos no en muchos pero apareció en otros medios de comunicación el barbijo no apareció nunca ustedes han visto películas con barbijo las películas que han ganado los dos caras por ejemplo las que han sido producidas durante la pandemia no no reflejan en esto la realidad que hemos vivido todos y que seguimos viviendo y puede ser que nosotros no nos quitemos nunca el barbijo permanezca en algunas situaciones siempre en los aviones en los transportes públicos y las películas cómo van a reaccionar probablemente no van a representar el barbijo porque la representación de rostro que tiene el lenguaje cinematográfico el discurso cinematográfico es muy de idealización probablemente entonces el barbijo ahí no aparece pero apareció en tinder y con qué semantización con qué re-semanización qué sentido tenía bueno podías tener dos sentidos el primer sentido era de hacerse reconocer con el barbijo o sea un día tú me vas a encontrar en la calle me vas a encontrar de alguna manera en la vida real entonces tú tienes que reconocer mi rostro no solamente con el barbijo sino también sin el barbijo pero tenía también otro sentido y cuál podía ser este sentido cuál era la resemantización del barbijo no era un sentido digamos no era una simple función la de proteger las vías respiratorias sino tenía claramente otra otra función de alguna manera el hábito no necesitaba instalarse porque estaba instalado por la ley o sea puede ser que se estuviera también instalando en algunos casos se ha instalado o sea en algunas sociedades normalmente no occidentales el hábito del barbijo se ha instalado antes de la pandemia en Japón por ejemplo o en China los individuos llevaban barbijo en Japón todos o casi todos y todas se llevaban barbijo en la metropolitana de Japón de Tokio se veían muchísimos barbijos en la metropolitana de Tokio antes de la pandemia y esto por varias razones porque bueno había habido ya una 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 pandemia que se logró parar en Asia o sea una semi pandemia que fue la pandemia de la SARS o sea que fue terrible en algunos países de Asia con la inclusión de China con la inclusión de Japón y entonces la gente estaba asustada porque había habido ya varios años atrás ustedes lo recordarán quizás unos atentatos en la metropolitana de Tokio que mataron a mucha gente utilizando justamente algo que pasaba con las respiratorias el gas sarin un grupo religioso fundamentalista extremo que entró a la metropolitana de Tokio con estos bolsos de plástico llenos de sari y luego los golpeó con los paraguas para hacer salir el gas y matar a la gente el líder el líder ciego fue festeciado hace poco en Japón y entonces había esto había la SARS y había también una concepción digamos diferente del contagio la idea que cuando yo tengo resfriado tengo que proteger a mi comunidad o sea no es tan importante que yo enseñe mi rostro en todas ocasiones tengo que señalizar el hecho que no estoy bien y evitar toda ocasión de contagio hacia los demás el sentido de la comunidad ha sido mucho más fuerte como siempre en los países asiáticos y eso ha hecho que la resistencia hace del barbispo haya sido inexistente era más importante proteger la comunidad de uno mismo que proteger uno mismo de la comunidad o de enseñar su rostro como signo de libertad individual y en esos en esas circunstancias en esos contextos también hubo una re-funcionalización que se tradujo en una re-semanización del barbispo cuando yo hablaba de la presencia del barbispo que en esa época me digamos me impresionaba mucho los medios de transporte en Japón mis estudiantes y sobre todo mis estudiantes femeninas me decían bueno nosotros llevamos el barbispo no porque estamos que estemos enfermos o sea estamos bien y no porque tengamos miedo de contagio porque no hay contagio o sea no hay esa asa nosotros nosotras llevamos el barbispo porque nos sentimos más protegidas pero no de contagio sino de las miradas de la mirada de lo que más o sea en los medios de transporte en el transporte público en la en la metropolitana nos sentimos más protegidas de miradas ajenas entonces en ese sentido se había producido una resemantización del barbispo que nos servía más a proteger de una posibilidad de contagio biológico físico sino de la posibilidad de un contagio semiótico de un contagio digamos punto cultural relacionado a la mirada al deseo al juicio de los demás y sobre todo de la mirada masculina entonces para reanudar el ejemplo con la teoría digamos no hemos hablado de la segunda resemantización no era solamente bueno me pongo una resemantización funcional o sea me pongo el barbijo para que me puedan reconocer en la calle sino la idea era me pongo el barbijo para que se vea que yo soy una persona que se puede encontrar sin peligro porque me pongo el barbijo en todas las ocasiones entonces mejor que no te voy a contagiar si nos encontramos bueno el velo no es un objeto es una dinámica es un dispositivo entonces cualquier cosa digamos hay muchos objetos que pueden ser utilizados como velo yo puedo utilizar como velo una toalla puedo utilizar como velo un velo de esposa puedo utilizar como velo en algunas condiciones un barbijo pero un barbijo no es solamente un velo o sea en muchas culturas en muchas sociedades el barbijo se llama en Italia por ejemplo se llama mascarina mascarilla y la máscara no es el velo o sea son dos dispositivos diferentes desde el punto de vista óptico y desde el punto de vista cognitivo y emocional o sea una cosa es cubrir un rostro con un velo y otra cosa es cubrir un rostro con una máscara en muchos rituales tradicionales de casamiento el rostro de la esposa de la novia se cubre pero no se cubre nunca con una máscara se cubre con un velo porque la seducción en varias culturas no todas pero en varias culturas occidentales y no occidentales está relacionada a la idea del velo y no a la idea de la máscara que tienen un funcionamiento digamos semiótico diferente que se podría quizás describir también con la semiótica digamos no solamente con la semiótica grimaceada también con la semiótica persiana o sea casi siempre el velo produce un filtro de luz entonces añade un elemento de opacidad en relación al rostro pero esta opacidad no es total o sea puede ser total pero cuando es total el velo ya se está comportando más como una máscara en el velo digamos erótico el velo no oculta toda la cara no oculta siempre toda la cara deja ver algo detrás de la cara entonces algunas mascarillas quizás se han comportado como velo y otra cosa muy importante es muy difícil combinar amor y muerte seducción eros y tánatos o sea la seducción y el peligro y las mascarillas durante el empiezo de la pandemia pero quizás también hoy son un signo relacionado a una emergencia eran ya un objeto muy relacionado a entornos medicales las mascarillas los barbiscos que se utilizan hoy que se han utilizado durante la pandemia se utilizaban no se utilizaban en todos los contextos médicos por ejemplo o sea uno bueno no sé si en todos los países pero en Italia uno iba al médico el médico no llevaba y tú no tenías que llevar el barbisco para ir a ver al médico entonces en condiciones de medicina normal de todos los días el barbisco no existía el barbisco existía en condiciones de emergencia o de intervención violenta sobre el cuerpo o sea en los hospitales en las emergencias sobre todo y los dentistas eran los dentistas que utilizaban el barbisco entonces estaba relacionado este objeto a una situación que era no solamente una situación relacionada a la medicina una situación médica sino una situación médica de urgencia de emergencia de violencia de intervención violenta en el cuerpo y todo eso pasó a la mascarilla cuando empezamos a utilizarla y por eso es muy interesante lo que dice Sandra porque a pesar de esto a pesar del hecho que fuera muy difícil convertir en objeto de un dispositivo de seducción un dispositivo que era esencialmente de protección y en contextos de emergencia en contextos de urgencia es verdad que se empezó a asociar digamos una gestalt estética al rostro con barbijo porque el porno del barbijo también le dio una enorme presencia a los ojos y a la mirada y también al maquillaje de los ojos en el caso de ojos maquillados y entonces se produjo un efecto que de hecho se había estudiado mucho o que yo había estudiado por lo menos en relación al cine iraní cuando cuando vemos películas iraníes los actores las actrices nos parecen fenomenales sobre todo las actrices es verdad que hay una manera de actuar en irán que es muy distinta de la manera de actuar que podemos ver en las películas oligurianas es una gramática de la actuación que es completamente distinta y también que es un poco como la del del neorealismo italiano o sea con mucha presencia de la espontaneidad de esto de las expresiones con emociones muy enfáticas pero al mismo tiempo un efecto lo tiene también el dedo femenino o sea el dedo femenino produce un marco sobre todo cuando es negro como es lo es de habitual en las películas le produce un marco que conlleva lo que todos los marcos conllevan el poder del marco un marco siempre tiene un poder digamos es quizás un poder digamos muy presente en las antropologías visuales humanas pero usted toman algo y lo ponen dentro de un marco toman un rostro y lo ponen dentro de un marco y ese marco va a cambiar también la capacidad de significación de ese rostro entonces en el cine iraní las expresiones faciales de las actrices en estas películas sobresalen con una fuerza que es muy difícil encontrar en condiciones normales esto no es para hacer una apología del velo islámico del velo iraní que ha sido una imposición y un medio digamos biopolítico de controlar la población a través del cuerpo femenino por lo menos esta en mi opinión pero pero es evidente que esta imposición traducida en términos cinematográficos también ha conllevado una potencia expresiva del rostro que no se tenía no se producía en otras circunstancias y algo parecido se ha producido con la marcarita con el barbijo o sea el barbijo ha fragmentado la gestalt del rostro ha ocultado una parte del rostro ha hecho que una parte del rostro se volviera invisible que otra parte se volviera mucho más visible y bueno hay yo no creo mucho a estas estadísticas de psicología social pero investigaciones como siempre inglesas donde se practica mucho la psicometría parecen indicar que la impresión que tenemos que los rostros de los rostros con barbijos es una impresión estética más positiva que sin barbijo o sea la gente nos parece más bella con barbijo que sin barbijo en general no todo en la topología y la morfología de nuestro rostro la parte del rostro no tiene la misma semántica no tiene la misma semántica cultural no tienen la misma semántica cognitiva o sea ocultar los ojos ocultar la nariz ocultar la boca ocultar los ojos y la boca ocultar la nariz y los ojos hay distintas máscaras que hacen esto son varias combinatorias posibles ocultarlo todo en el código vestimentario islámico se encuentra un poco una variedad digamos de la velijab que cubre solo el cabello alburga que cubre todo el rostro y son distintas fenomenologías del rostro y también distintas fenomenologías de la seducción en el caso de la digamos de los sistemas semiótipos codificados de la religión y esto tiene que ver con aparentemente una digamos historia ritual que determina que algunas partes del cuerpo sean digamos un posible elemento de incitación al pecado al deseo a la seducción y pero de hecho yo creo que todo eso se pueda esta es una hipótesis general que vamos un poco a trabajar juntos o sea es todos estos fenómenos yo creo se pueden interpretar en relación a una ley intelectual del rostro que es más universal o sea controlar el rostro del otro es controlar el otro entonces controlar el rostro de la mujer es controlar la mujer y es quizás en la digamos la operación más exitosa más eficaz para controlar el cuerpo del otro o sea controlar la manera en la que el otro enseña su rostro es controlar completamente al otro y por eso mi colega italiano filósofo Agamben se ha digamos manifestado de manera muy radical contra el barbijo como dispositivo digamos generalizado de protección contra el contagio porque bueno ha visto en este dispositivo un dispositivo que implementaba un estado de emergencia sobre que él ha trabajado y ha escrito durante toda su carrera pero durante la pandemia él Agamben empezó a escribir también sobre el rostro en particular sobre lo que el rostro representa en las sociedades en las comunidades humanas y entonces es verdad que bueno más allá de la polémica alrededor de Agamben no es solamente controlar el rostro del otro que determina un control biopolítico es también admitir o negar que el otro tenga un rostro que determina un control biopolítico o sea admitir o no admitir alguien en una comunidad muchas veces se manifiesta también con la atribución de un rostro o con la negación y eso se ve muy claramente ahora en la retórica visual en la propaganda visual del conflicto en Rusia en Rusia ufrania o sea los dos países están en sus representaciones constantemente caricaturizando el rostro del otro negando el rostro del otro representando el rostro del otro como un rostro digamos que no es más un rostro humano y nosotros lo hacemos constantemente bueno esto es digamos también mi mi recorrido teórico personal pero nosotros constantemente estamos excluyendo algunos seres vivientes de nuestras comunidades diciendo que no tienen el rostro nosotros no no hablamos de los rostros de los animales nosotros hablamos de los hocicos de los vasales de los animales entonces por eso que de alguna manera la necesidad de utilizar el barbijo también ha producido un cambio en la gestalt de la percepción del rostro que ha sido muy diferente en relación al cambio de la gestalt que produce por ejemplo el hecho de llevar unas gafas de sol muchas etimologías de las palabras que se utilizan en las varias lenguas para designar el rostro se refieren a los ojos y a la mirada prosopon por ejemplo visus en latín muchas lenguas el rostro el rostro tiene otra etimología la palabra española luego vamos a hablar de la etimología del rostro que está relacionado con otra historia conceptual pero hay muchísimas etimologías de palabras que indican esta parte que designan esta parte del cuerpo esta parte del cuerpo está designada como una parte del cuerpo que esencialmente se construye alrededor de una mirada o sea es la mirada que construye el rostro visus prosopon visage son digamos presentaciones de rostro como algo que se enseña para la mirada de nosotros y como algo a partir del cual los rostros de los otros se pueden ver y entonces ocultar digamos la boca de un rostro ocultar boca y nariz por un lado como hacen los barbijos aunque bueno siempre lo llevamos todos un poquito bajitos pero es otra cosa muy diferente produce una alteración de la gestalt del rostro que es muy diferente en relación a la alteración de la gestalt del rostro que produce por ejemplo el hecho de llevar unas gafas de sol pero también el hecho mucho más violento de vendar los ojos de alguien vendar los ojos de alguien es algo que se ve en situaciones de violencia del hombre contra el hombre es la situación que se produce en unas de las escenas digamos más centrales de la institución del sacrificio en la cultura judio-cristiana o sea cuando a Isaac se le pide de sacrificar a su hijo el hijo tiene que ser vendado como se ve en todas las iconografías de Isaac justamente porque el hecho de vendar el hijo transforma el rostro del hijo pero transforma también la mirada del padre hacia el rostro del hijo vendar los ojos del hijo transforma el hijo en una potencial víctima sacrificada no podemos sacrificar a alguien que tenga un rostro tenemos que sacrificar a alguien cuyo rostro haya sido depotenciado por el hecho de ser vendado y luego hay una sustitución que es muy interesante desde el punto de vista de las culturas humanas del rostro o sea la intervención del ángel divino que re establece la humanidad del hijo y sustituye la víctima sacrificial humana con una víctima sacrificial no humana que de alguna manera está vendada también en el sentido que en ese caso también se reconoce o no se reconoce a la víctima un rostro o sea no tenemos la necesidad si cuando venga un cordero bueno aparece en la iconografía de algunos sacrificios de Isaac pero de alguna manera son las culturas humanas que eliminan también el rostro de los animales o sea en ese momento está evidente que la posibilidad de no sacrificar a Isaac se realiza gracias a la posibilidad de sacrificar el cordero la sustitución de un rostro transformado en rostro no humano por el uso de una venda a un sacrificio de un rostro transformado en hocico para una convención esencialmente tu cordero no tiene ese rostro entonces te puede ser visitante e no y de de lostro ficación de la significación sí 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 de hecho sí vamos a ver esas uno de estos días lo que aconteció en la catedral de gantz no sé si ustedes leyeron la noticia en algún medio y restauraron una cordero sagrado en un retablo muy conocido y restaurarlo eliminaron las capas que eran las capas de restauración antecedentes pero era una restauración transformativa en el sentido que luego lo que apareció debajo de las capas era que este cordero tenía un rostro humano con una mirada humana y es muy interesante investigar sobre por qué en algunas épocas pintaron este cordero con un rostro una mirada muy humana que parecía muy humana y luego decidieron que bueno era demasiado era demasiado digamos promover esta comparación entre el rostro de jesús y el hocico del cordero entonces las capas siguientes añadieron una animalidad al rostro del cordero y quitaron de los calificados no con una venda sino con un procedimiento de pintura sucesiva ese hocico o sea transformaron lo que aparecía un rostro en algo que aparecía más como un hocico y cómo se hace para transformar un rostro en un hocico cómo se hace semióticamente como hizo el pintor por ejemplo le quitó singularidad cuando tú le quitas singularidad a un rostro cuando haces que un rostro se parezca un poco como todos los rostros de su clase ya los no estás de rostrificando ya lo estás transformando en un ciclo hay otros procedimientos que son muy comunes por ejemplo la representación caricatural en algunos casos también puede de rostrificamos dos pero no toda representación caricatural o sea hay muchos pintores yo recuerdo cuando era un niño visité san marino en italia y había estos pintores que pintaban las caricaturas de los niños que se encuentran también en parís la caricatura interesante no hay muchos teóricos del arte que han trabajado sobre los digamos los rasgos de la caricatura gombriz ha trabajado sobre caricatura a partir de las caricaturas de carracci no intentores del siglo 17 de italia que fueron los grandes innovadores de esta técnica pictural pero la caricatura por un lado transforma el rostro en el sentido que acentua da énfasis a algunos rasgos de singularidad entonces la singularidad del rostro está aumentada en la caricatura en el sentido que no sé a mí por ejemplo de inmediato me hacen una nariz aún más grande es grande y la hacen aún más grande pero hay algunas caricaturas que no solamente agrandan algunos rasgos de rostro sino que transforman el rostro de manera a disminuir su singularidad y a parecerse más y más a rostros de animales lo que hacían lo que han hecho todos los perpetradores de genocidios en su comunicación visual los nazis se representaban a los judíos de manera caricatural otra vez con una nariz enorme pero esta nariz no era solamente enorme como la que yo tenía mi caricatura de niño también tenía una dimensión en una representación qué invitaba al espectador a comparar esta nariz enorme con el hocico de una rata entonces esa era la transformación siguiente o sea no solamente los rasgos sino también la de rostrificación por comparación con animales sencillos se pueden hacer engañosos y hay que decir que la lo que decimos sobre la capacidad de las redes sociales sobre los medios digitales de engañarnos puede ser parte de la retórica o sea que averiguar bien identificar bien cuál es la diferencia entre el engaño de la representación digital del rostro y el engaño bueno que los pintores de renacimiento también hacían cuando representaba un rostro mucho más verde de lo que era o cuando representan a trampa antojos entonces y no es solamente eso es solamente es también la necesidad de pensar que nuestros rostros son naturales o sea que el italiano creo en españa también se dice el efecto agua y jabón o sea salir en la calle sin maquillaje cara lavada gracias bueno eso es un efecto retórico o sea no existe un grado cero de la cara nosotros nacimos y ya esta cara está condicionada por muchas cosas con muchos patrones culturales entonces o sea la idea que no representando el rostro en los medios de comunicación no representando el rostro en las redes digitales no maquillándolo y se pueda enseñar la cara de uno como es de verdad eso es una ilusión o sea es una ilusión de desintermediación del rostro de alguna manera de de mediatización del rostro y es una ilusión en el sentido que hay una característica biológica fundamental de nuestro rostro nuestro rostro hace parte de nuestra cabeza en nuestra cabeza hay la mayoría de los órganos de nuestros sentidos pero no usted no puede ver su propia cara yo no puedo ver mi cara ahora veo mi propia cara en el de muchas pantallas sino que me rodean pero nadie puede ver a su propia cara ya nosotros no sabemos desde que nacimos a partir de nuestro nacimiento qué cara tenemos mis primitas que han nacido horas en las semanas en turín que no van a saber qué cara tienen hasta que tengan muchos años y no alcancen la base de la cancha nada del espejo de conocerse en el espejo sí sí y sobre todo no lo vas a ver nunca realmente porque tú no puedes comparar con lo que tú veas o sea hay una diferencia fundamental entre la cara y las manos nuestras manos son cibernéticas en el sentido que nosotros podemos ajustar continuamente la posición de nuestras manos los movimientos de nuestras manos utilizando nuestra mirada como control y también utilizamos nuestra propia excepción no fue hace poco a una experiencia que me angustió mucho pero que también fue muy instructiva que ya había hecho en otros países pero aquí en argentina fue particularmente impactante que es el teatro ciego es una experiencia que se puede hacer en varias ciudades del mundo aquí en argentina el teatro ciego es muy oscuro en sentido que uno se encuentra en buenos aires se encuentra en una oscuridad total y allí uno se da cuenta de cómo es difícil por ejemplo era un teatro con cena cenar no tienes el poder cibernético de las miradas o de las manos pero puede digamos tener una propia excepción nosotros tenemos una propia excepción de nuestro rostro que es muy limitada o sea tenemos ahora por ejemplo yo tengo una imagen más o menos de cómo puede aparecer mi cara pero muy diferente de cómo la ven nosotros de cómo la representan de cómo representa un espejo y este es el problema el problema fundamental del rostro que funda muchas digamos tradiciones socioculturales es que nuestro rostro es invisible es al mismo tiempo el lugar en el que nosotros recibimos el mundo recibimos el mundo por nuestros sentidos solamente en el sentido de la actividad está distribuido en todo el cuerpo pero si no todos los otros sentidos que están en nuestra cabeza y están sobre todo en nuestro rostro pero yo que veo de mi rostro veo la punta de mi nariz o sea veo mis labios o sea no puedo ver nada más entonces tengo que reconstruir constantemente un rostro que no es natural simplemente porque no lo veo porque desde el principio desde mi nacimiento está condicionado por esta invisibilidad del rostro y entonces nuestra percepción del rostro siempre es fragmentaria siempre es muy insegura y esta inseguridad tiene una variabilidad cultural y tiene una variabilidad digamos individual algunas personas son mucho más insegura que otras de sus propios rostros nuestras investigaciones en turín por ejemplo nosotros hacemos también análisis cuantitativo de imágenes faciales que mostran una diferencia por lo menos en el contexto que estamos estudiando sea la comunicación del rostro entre los estudiantes y las estudiantes en las redes sociales en italia los rostros que son digamos las imágenes de rostros imágenes faciales utilizadas por usuarios que se dicen que se proclaman femeninos son normalmente mucho más fragmentarios por ejemplo hay una presentación del rostro femenino que es diferente en relación a la representación del rostro masculino en las estadísticas todavía no sabemos por qué eso acontece pero acontece nos parece que las posturas oblicuas las posturas parciales las fragmentaciones las representaciones de digamos fragmentos de rostros es mucho más común en usuarios femeninos de la red que en usuarios masculinos de la red y eso puede tener muchas muchas explicaciones algunas hipótesis son evidentes digamos otra vez no presentarse con un rostro entero o presentarse con un rostro fragmentado o del cual se hacen ver algunos detalles es de alguna manera un reconocer el poder de la mirada ajena tómame una foto de esa parte de sácame la parte derecha porque es más linda de la parte izquierda no yo he oído muchas veces esta frase que no tienen ningún sentido muchas veces o sea no es que no tenga sentido porque nuestra cara es simétrica sea simétrica nuestra cara es asimétrica no objetivamente asimétrica pero nosotros la simetrizamos mucho de nuestra percepción o sea entonces no tiene mucho sentido decir bueno mi parte derecha es más peña de la parte izquierda no es otra vez una manera de expresar esta inseguridad profunda de relación a la manera de aparecer de nuestro de nuestro rostro y entonces para volver a nuestra discusión inicial el rostro tiene un sentido este sentido está en continua evolución podemos de semantizar el rostro podemos semantizar el rostro podemos ser re semantizar el rostro y por supuesto que hay algunas operaciones que hacemos con el rostro que operan una semantización que mucho más profunda y mucho más impactante que otras operaciones o sea ponerse maquillaje y tatuarse rostro son dos operaciones de semantización de rostro pero tienen una fuerza pragmática podríamos decir que es totalmente diferente muchos tatuadores en italia pero también otros países tienen algunas leyes del tatuaje no no te voy a tatuar si tienes y si eres menor no te estoy hablando de los profesionales no lo que digamos hacen simplemente comerse pero la ética del tatuador dice no te voy a tatuar si eres un menor no te voy a tatuar si estás borracho y no te voy a tatuar la cara como muchos tatuadores por ejemplo se rechazan a la idea de tatuar la cara y eso porque digamos el tanto el tatuaje hasta los años 90 en italia pero también en otros países eran tabú era algo que se relacionaba al hecho de pertenecer a criminales esencialmente por haber estado en prisión era muy raro de gente tatuada en los planes ahora es muy raro de gente no hay un cambio total de percepción cultural pero que siguen los países no en japón no se puede entrar en unas termas en 11 con tatuajes hay que cubrir los capos los tatuajes por no no se llaman si en fin o algo algo que una curita más curita sesión autoridad gracias con una curita y la curita en ese caso funciona no como un velo sino como una máscara una máscara de tatuaje o sea porque todavía hay la connotación que había en muchos países hasta los años 80 en italia por ejemplo la identificación del tatuaje como un signo de pertenecer a un grupo criminal a la llámica el hecho de tatuarse la cara antes el tatuaje era un tabú ahora no es más un tabú o sea yo creo que la mayoría de los chicos de la chica que tiene más sobre los 20 años ahora todo el tatuaje pequeños grandes de las formas pero todavía permanece el tabú de la tatuaje de la cara en la cara de tatuarse la cara o sea como si en este desplazamiento del tabú se hubiera formado un tabú en el tabú que reconoce el hecho que la cara tiene un estatuto particular en relación al cuerpo o sea yo me puedo tatuar el cuerpo mi cuerpo es diferente en relación a todos los otros cuerpos pero en la percepción cultural el cuerpo no es tan diferente como el rostro o sea el rostro es un templo de singularidad que es mucho más digamos valorado en relación al templo la singularidad que puede ser el cuerpo entonces tatuar el rostro significa escribir sobre una superficie que me representa mucho que me representa en todas las ocasiones que yo tengo que exponer mucho en todas las ocasiones y que no puedo ocultar y digamos visibilizar como se hace muchas veces con el tatuaje o sea yo tengo un tatuaje a la espalda bueno voy a dejar que lo vean algunas personas o en algunas situaciones la playa las termas pero por ejemplo un colegio de trabajo no van a ver en la espalda y otra cosa diferente es el rostro nos presenta de inmediato en su poder de funcionar como digamos interfaz social y pero este tabú también se está desplazando o sea más y más individuos se tatúan también la cara y esto acontece primero en los márgenes de la semiósfera o sea cantantes los los traperos los individuos que digamos se están operando ahora no en los márgenes sociales sino en los márgenes contemporáneos no sabemos para visual contemporáneos pero puede ser que digamos esta novedad despacio se acerque hacia el centro de la semiósfera o sea que veamos más y más gente con cara tatuada en los próximos años pero volviendo a nuestra diferenciación esto otra vez va a ser diferente como digamos evolución de la semiósfera del rostro en relación a lo que puede ser un artista o sea primero porque yo decidió si tatuar o no tatuarme y entonces es una fenómeno y un signo de individualización de singularización que puede ser también una singularización en relación a un conjunto no me tato la cara porque pertenezco a una comunidad no es muy frecuente yo recuerdo una vez estaba en berlín un congreso que había salido yo y entonces fui a beber algo después del congreso me quedé en un parecido porque tenía que tomar notas y reflexionar un poco y al final se fueron todos yo estaba solita en este café y llegaron cuatro o cinco personas jovencitos que tenían todos la cara tatuada y ellos se acercaron a mí porque yo tenía corbata no tenía corbata que salía del congreso y entonces lo raro era yo pero la comunidad y pero luego eso puede puede pasar el barbijo también se puede estetizar no han visto barbijos de varios colores de varias formas algunos muy estetizados algunos muy pero permanece esta connotación de peligro y permanece también lo que hace en relación a la cara desde el punto de vista de su gestante o sea hay que recordar que como decía antes los ojos y la boca funcionan en la interacción social de manera muy diferente la la boca es un órdeno relacionado por nosotros las cosas muy lindas por ejemplo la capacidad de hablar con la otra gente a la capacidad de besar a la capacidad de sonreír pero todo eso tiene un sentido en relación a lo que la boca de toda manera sigue representando la posibilidad de morder la posibilidad de comer la posibilidad de transformar el cuerpo del otro en un objeto de violencia y de comida nosotros hemos dejado de comernos entre nosotros también porque hemos empezado a vernos como individuos dotados de rostros nosotros no comemos rostros comer el rostro es algo que hace en la presidencia de los inocentes y y es una manifestación evidente de canibalismo en el sentido de subversión de una ley fundamental de no estar en común yo no voy a sustentar mi vida comiendo el cuerpo de otro ser humano pero voy a sustentar mi vida voy a sentar mi vida comiendo el cuerpo de otro ser animal y este ser animal también tiene una cabeza también tiene un rostro pero yo no lo puedo llamar rostro porque si lo llamo rostro ya algo raro acontece en mi relación con esa boca con esos ojos yo no me como a mi perro no me como a mi gato y sobre todo mi gato no es un gato es el gato mi perro no es un gato porque ese perro yo lo he humanizado lo he individualizado lo he rostrificado no se ve muchas veces en las calles de turín que es una ciudad que ama mucho de los animales pero en gatos estas fotografías no de gatos perdidos y de perros perdidos donde se dice bueno he perdido este gato por favor me busquen me ayudan a buscarlo y el gato en la foto para alguien que no sea su dueño entre comillas parece exactamente como todos otros gatos ya no tiene ninguna sisionomía particular no es imposible reconocerlo pero para el que ha puesto con angustia esta esta foto y este mensaje no se trata de un perro cualquiera de un gato cualquiera porque se ha desarrollado una relación con ese ser animal que lo ha singularizado y esta singularización conlleva también el hecho que nosotros seamos capaces de reconocer a ese perro de reconocer a ese gato de reconocer su cuerpo pero sobre todo de reconocer su rostro su rostro es más un hocico entonces esto es lo que hacemos cuando digamos nosotros calificamos los ositos de los animales de compañía pero nos dice también que en nuestra relación al rostro del otro individuo miembro de nuestra especie también hay como una convención muy muy profunda muy digamos analgada que es la de considerar el rostro del otro como un rostro que no me va a comer como un rostro que me va a hablar como rostro cuya boca no es una boca peligrosa es una boca que va a ser utilizada para comunicar y no para apropiarse del rostro apropiarse de mi cuerpo apropiarse de mi cara y pero digamos hay como la impresión que detrás de esta convención cultural muy realizada en todas las antropologías haya también la sensación de la convicción que una sonrisa de todas formas está compuesta de dientes y estos dientes no son o no eran originalmente para la sonrisa eran para otra cosa eran para defenderse y atacarse y entonces hay como una referencia a esta antropología profunda cuando enseñamos nuestro rostro con la mascarilla o con un barbijo hay como entre las varias connotaciones del barbijo también hay ahí está o sea tú ves mi rostro con goza y no ves mi boca y cada contaje lo sabemos todos necesarios pero yo me parezco mucho a un animal no humano cuya boca ha sido neutralizada y esto también tiene muchas connotaciones bueno los partidarios de la eliminación del barbijo han utilizado mucho esta metáfora que también eran especies de ríos y romantización el barbijo es un bolsa es un tapabocas en algunos países de américa latina y luego se ha semantizado anteriormente porque claro nosotros les ponemos un bolsado los animales no humanos a los perros por ejemplo una mordaza no por para que no muerda pero esto se puede se ha metaforizado muy a menudo o sea poner un barbijo es poner una mordaza poner un bolsado y es de usar no es para que yo no muerda y se ha cruzado por ejemplo durante una fase de la pandemia con el movimiento hay cambios no puedo respirar me están matando porque no me deja respirar me tratan como un animal como un animal normal los policías me están tratando como si yo fuera un animal no me deja respirar esto se ha cruzado el momento o sea movimientos de protestas de los hay cambios movimientos de protestas contra el barbijo o sea alrededor de este objeto en los últimos dos años se han coagulado agregado muchísimas connotaciones muchísimas y por eso para digamos son los semióticos las semióticas para un estudio semántico de este objeto también es difícil digamos poner un orden ahora porque sigue siendo un objeto fluctuante cuya semántica cambia en el tiempo tiene un perímetro tiene algunas características que son determinadas podemos prever que quizás nunca se va a naturalizar como se ha naturalizado una gafa de sol o como se han naturalizado los aretes o otros objetos que están en continuidad con nuestra cara y lo podemos prever porque nació de la emergencia nació del peligro pero también impacta de una manera muy particular en la presentación visual de nuestro rostro una manera que de alguna manera digamos toca una antropología profunda de rostro enseñar mi rostro en sociedad enseñar mi rostro a los demás y no poderlo hacer o poder enseñar mi rostro sólo parcialmente o tener que ocultar la boca esto es algo que cambia mucho las relaciones humanas las relaciones sociales y es algo que no no es algún proceso que se pueda digamos naturalizar de manera muy fácil las cosas han cambiado en el sentido de cuando vemos a alguien en el público de una conferencia o en una tienda o en un bar con una con un barbijo ya no nos sorprende mucho pero al mismo tiempo es algo que continuamos de ver como un dispositivo temporario como algo que puede entrar o tarde va a desaparecer como algo que temprano tarde digamos no vamos a utilizar más porque no habrá más digamos una situación de peligro no pensamos y no parece posible una estetización seguramente hemos empezado a reflexionar mucho más sobre sobre la visibilidad de nuestro rostro era algo digamos que estaba considerado como natural o sea es natural que no es en mi rostro y se ha producido por ejemplo un cruce ahí paradoxal con la presencia del velo islámico en las sociedades occidentales que ha sido una presencia considerada en algunos sistemas jurídicos como ni legal por ejemplo el sistema político francés se inspira al principio que el individuo tiene que enseñar su cara tiene que enseñar su rostro en la sociedad está este principio tiene muchas raíces o sea hay los que dicen bueno sí porque que es un signo de la virtud de estar abierto está disponible es estar y otro que dice bueno es una manera de discriminar a las comunidades islámicas no porque de hecho toda la cuestión los símbolos deliciosos bueno de la que pero ustedes han oído alguien hablar más del velo islámico en los últimos 10 años por supuesto que no porque la el hecho de cubrir el rostro a veces no solamente digamos la nariz o la boca sino también las personas que iban en situaciones también o sea no poder ver más los rostros de los parientes enfermos enfermos y eso ha normalizado en la emergencia una situación de no visibilidad del rostro entonces por un lado hemos empezado a reflexionar bueno quizás el hecho de mostrar siempre mi rostro en la vida cotidiana no sea tan natural algunos textos han desaparecido social ahora les damos la mano otra vez por lo menos yo he empezado otra vez a dar la mano después de tener vacunas dos comines casi pero pero por ejemplo recuerdo durante la primera hora de la pandemia yo estaba en francia y en plan en la francia en francia los hombres con las mujeres y las mujeres con las mujeres pero no los hombres con los hombres entonces ya había una distinción de género se hacían lo que en francés se llama la pizza o sea dos pequeños besitos en las mejillas para saludarse en todos los contextos en los contextos y laborales y recuerdo que en las radios francesas había también más mujeres que decían bueno la hemos eliminado esta costumbre por la pandemia pero tampoco me gustaba tener que besar todos estos hombres para tener que hacer la vis a todos estos hombres que trabajaban conmigo no de todas las mañanas venían el contacto pero eso es otra cosa pero digamos es verdad que hemos empezado a yo no diría naturalizar la mascarilla yo diría que hemos empezado a naturalizar de naturalizar la visibilidad de nuestro rostro ya que nuestro rostro tenga que ser visibles siempre a todos y sobre todo como veremos en las próximas etapas que tenga que ser visible online que tenga que ser visible a instituciones poderes máquinas que la máquina tenga que reconocerlo siempre y eso digamos deje a un espacio para una transformación en el largo plazo de la del estatuto de nuestro rostro como digamos de visibilidad de interacción social y al mismo tiempo si es muy difícil pensar que eso pueda de momento ser un fenómeno de masa o sea que la estatización del barbijo sea mucho mayor tarde o sea la mayoría de la gente en cuanto puedas se quita del rijo y cuando podrá en muchos países volverá a enseñar su cara pero dos cosas se han desnaturalizado esto es verdad por un lado la visibilidad de la visibilidad del rostro como sea desnaturalizado el capón o sea yo prefiero que no me vean por ejemplo en la calle aunque no me vean todos y no todos y no todos y se ha desnaturalizado el aire en el sentido que el peligro venía por primera vez en occidente y de manera masiva y constante en un peligro no peligro de un estrellado una influencia sino un peligro mortal venía del aire y venía de la respiración del otro el respiro del otro y esto era invisible antes o sea ustedes recuerdan la fiesta de cumpleaños no soplar sobre las velas usted recuerda lo que estaba antes en las fiestas el mate el mate el mar del caso argentino y uruguayo muy interesante porque ahora está volviendo el mate pero pero claro el pasaje del mate también estaba muy claro que eso no era un problema ese contexto o lo era pero con unas leyes particulares y entonces por primera vez nos hemos dado cuenta que el otro podría ser un peligro también por su respiración y esto los individuos asiáticos sabían que yo viajaba mucho antes de la pandemia entre europa y china sobre todo muchas veces eran solamente los accidentales que nos llevaron a andar vistos en los aviones será que era evidente que en los aviones que te ibas a exponer muchísimo a un aire pero sí en un lugar en un lugar cerrado en una proximidad con gente totalmente desconocida entonces pero eso era algo que no representaba un peligro hemos descubierto que el aire representaba un peligro y eso también se ha cruzado con otras sensibilidades o sea porque estaba montando no en toda la población sino en la parte de la población de toda la más fogo la conciencia que respirar fuera una causa de muerte bueno eso es algo que hemos digamos desarrollado salido en relación al tabaco a partir de los años 60 70 pero con un largo camino pero eran las últimas generaciones que eran muy sensibles al hecho de la contaminación nos va a matar lo que ponemos en el aire nos va a matar lo que ponemos con nuestros carros con estos aviones nos va a matar y mientras que se desarrollaba esta sensibilidad sensibilización hacia el aire ha llegado algo como la pandemia que de hecho ha cruzado esto de manera violenta y de alguna manera también anulado de esa sensibilidad o sea por un lado a los apresivos discursos sobre el verde es largo por otro lado a desaparecido discurso sobre la lo venimoso y lo mortal que podía ser el aire antes de la pandemia o durante la pandemia y después de la pandemia solamente algunos decían bueno los activistas no decían hay por fin menos aviones menos contaminación durante la pandemia y los niveles de contaminación de la ciudad donde yo vivo turín que la ciudad bastante contaminada porque está en montañas y colinas poco viento colasar vamos a bajar muchísimo pero bueno eso era un efecto colateral que se consideraba como totalmente secundario en relación a la desnaturalización del aire y a su semantización como agente de peligro o sea el peligro no me viene solamente de algo líquido de algo sólido viene también de algo que es aeriforme visible con todo lo que ha conllevado en términos de representación y entonces alrededor del rostro se han creado nuevas tendencias de semantización de semantización de semantización que de alguna manera estaban presentes ante la pandemia algunas por lo menos o por lo menos en algunas partes del planeta pero que se han acentuado muchísimo o sea se han acelerado muchísimo y se han acelerado también en relación a la representación digital o sea todos y todas quizás teníamos ya una idea que nuestro rostro en su representación digital fuera algo distinto no fue algo diferente todos y todas teníamos la conciencia que de alguna manera el estatuto social ético fenomenológico de nuestro rostro cambiara cuando por nuestro rostro aparecía en estas plataformas como tinder pero luego en el momento en el que el mundo se ha vuelto un gigante un enorme tinder colectivo en el que todos aparecemos únicamente no en esa en esa forma en esa forma no que nos pone este marco alrededor bueno eso otra vez nos ha hecho reflexionar mucho más sobre lo lo que significa representar y percibir percibir su propio rostro en un marco digital